Vuelve el sol Vuelve en mi canción Tu mira como vuelve el sol A quitar una vez más en tus mañanas Siempre como vuelve el tiempo El dolor a los días El sabor a la vida El sabor a la vida El sabor a la vida Vuelve el sol 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 El dolor es el que pasa Vuelve el sol 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 Vuelve el sol